Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer el room tour de la casita de mis cobayas de abril 2017 y bueno, para los que seáis nuevos, ¿vale? la joven está comunicada y como veis, abajo del todo, esto que veis ahí, ¿vale? es una apertura las cobayas tienen acceso a toda, toda, toda la casa 24 horas al día, ¿vale? por eso lo llamo room tour, porque para mí es como su habitación y no como su jaula y nada, vamos a empezar para ver las novedades de este mes de cómo les tengo puesta la jaulita y todo eso para acelerar el piso de arriba, ya sabéis que yo tengo aquí un enganche que lo tengo para que sea más fácil poder meter las cosas, coger a las cobayas y todo eso, ¿vale? con bridas a modo de bisagras, todas estas cositas son para la gente nueva que se reincorporan cada poco room tour llega gente nueva, para todos ellos son estas especificaciones y bueno, como veis, mantengo este mes el piso este la verdad es que les ha gustado un montón, un montón, un montón el hecho de que tenga la rampita, la han usado a más no poder, la verdad la han usado un montonazo, pues he decidido dejarla porque ha triunfado tantísimo yo creo que sobre todo el hecho de la rampa si os fijáis en los peldaños han quedado perfectos o sea, no se ha caído ninguno, que con los palitos de madera se solían caer constantemente y con esto nada, están súper bien, están súper fijos la verdad y súper fácil de lavar así que ahora veréis que he hecho lo mismo con las otras dos escaleritas y la verdad es que estoy mucho más contenta con el resultado de que se me haya ocurrido ponerle estos escalones ¿vale? a lo que se me ocurrió la otra vez que fue pues los palitos de madera de estos de lado y como veis no les pinchan las patitas ni nada porque por el bordecito pero por dentro ¿vale? ya sabéis que le puse silicona ¿vale? aunque vosotros no lo veis esta parte suavecita en ambos lados para que no se hicieran daño en las patitas y bueno, como veis pues una toalla como siempre ¿vale? que yo les pongo cosas recicladas de casa, mantas, toallas, telas ¿vale? sujetas con este tipo de clip van súper súper bien el comedero que le echo por las mañanas, el pienso esto, bueno ya os hice un vídeo de cómo hacer juguetitos de estos con cartón y heno y por aquí les he puesto la casita de con palitos de abate lengua que también la tenéis en el canal, cómo hacerla pues aunque se tumbaba muchísimo ahí pues para que tengan como dos sitios ¿no? y hace un momento estaba Misaki aquí arriba comiéndole heno de ahí así que bueno, así es un poquito distinto poniéndole la casita es distinto al mes pasado bueno, como veis ahí la enera pesebre esta que también la hice casera, la tenéis en el canal, cómo hacerla y he visto que Misaki como queda hueco abajo ella antes ha pasado por ahí bueno, por ahí está Misaki creo que quiere hacer la demostración o no no bueno, pero se ha metido ahí abajo como veis he puesto la cajita de fruta que tiene dos aperturas a ver si sale Misaki, ¿lo veis? no, no quiere salir bueno, tiene dos por donde ha entrado ¿vale? que comunico por allí que tiene un huequecito y otro por aquí iba a ponerla al principio pegada al final del todo pero digo, bueno, así que tengan como doble entrada si lo hacemos un poquito más entretenido ¿vale? como veis tiene sitio de sobra para pasar ahí y por debajo de la enera también ha pasado antes y se ha asomado por ahí ¿qué hace? estaba levantando la rampa chicas, sinvergüenza uy, no te sueltes qué guapa bueno, pues nada, el túnel este también que lo tenéis en el canal también que lo subí hace poquito también ese segundo mes que lo utilizo la verdad es que me gusta mucho como queda o sea, estéticamente y también le dan mucho uso y no sé, me gusta un montón y además es reciclando completamente no sé, a mí me gusta muchísimo muchísimo este túnel y la verdad es que está aguantando bastante como veis, pues es entre comillas blando ¿vale? que tampoco es que sea súper blando ¿vale? tienes que hacerle un poquito de fuerza para moverlo pero que ha quedado bastante resistente y no han tocado ni las grapas ni absolutamente nada ¿sabéis? ya pasan por debajo y ya está y bueno, una seguidora me dijo que le pusiera tela por dentro y es una buena idea si queréis ponerle tela yo lo único que os recomendaría si acaso ponerle con velcro porque la tela hay que lavarla entonces no podéis pegar la tela si no sería ahí un nido de basura de pelos y de todo así que se le puede poner un forro pero con velcro para que se pueda lavar y por este lado ¿vale? veis que tenemos la litera mi seki está como loca subiendo y bajando ¿qué pasa gordita? ella os enseña cómo pasa por los túneles todo y bueno, tenemos la literita de esto también que también fue novedad el mes pasado y la vamos a volver a usar ¿vale? como veis pues son dos camitas hechas con dos cajas de fresa ¿vale? y los laterales de otras o sea que está hecho completamente con cajas de fresa ¿vale? utilizando tres cajas de fresa podemos podéis tener esto tal cual y luego le ponéis unas telitas y ya tienen dos camitas una arriba y otra abajo vamos al piso de abajo mis aquí eh gordita ¿tú qué opinas? ay ay que está muy emocionada está un poco hecita está en plan venga mirad ahí veis un poquito los escalones que quite la viruta para que los veáis bien ¿vale? un tiquitititín como veis he hecho lo mismo ¿vale? además como tenía sobras de los plásticos de cuando hice la jaula las rampas y todo me quedan unos retalitos de los mismos colores claro porque era el mismo plástico y lo que hice ya veis recortar ¿vale? exactamente pues lo que hice con esta a modo también de prueba pues lo he llevado a esta y creo que va a dar mejor resultado y lo mismo con silicona por todas partes para que sea súper higiénico y no le haga daño en las patitas y la verdad es que están subiendo y bajando como más rápido ¿sabéis? os lo recomiendo mucho que hagáis así las rampitas en vez de con palitos de madera bueno aquí en el piso de en medio bueno están las chiquitajas estas peleándose creo que por la camita esa bueno por ahí tenéis a Sakura ¿vale? están las dos estupendas ¿vale? que os dije cuando el vídeo de cumpleaños y tal que habían estado malitas nada están estupendísimas ¿vale? ya no tienen síntomas de nada parece que se han recuperado completamente y aquí las veis y ya veis que guapas que están Sakura ¿qué estás comiendo ahí no? veis uno de los rollitos también que en el canal tenéis como hacerlo juguetes con cartón y heno y mirad hacía tiempo que no ponía esas camitas ¿verdad? la verdad es que las suelo reservar más para cuando llega el calorcito y eso y este invierno como que las he dejado un poco de lado pues nada ya está ya vuelven ya va haciendo más calorcito y ya como que tantas camas cerradas pues apetece que tengan alguna también más abierta así que se la he puesto ahí es verdad que les queda un poco cortito como veis hay aquí un poco de tráfico y les queda un poquito cortito el espacio ¿no? donde está Sakura porque ahora Misaki quiere bajar pero bueno la verdad es que no creo que se vean muchas veces en esta circunstancia ¿qué pasa Misaki? ¿ahora qué? ¿baja? uy mírala es que Sakura ¿habéis visto como la intenta morder? es que se llevan bastante bien pero es que Sakura es súper dominante tiene muchísimo genio es muy asqueroseta y es muy de esto es mío y a mí no me moleste ¿sabes? ahí donde la veis que parece una dulce princesa pero tiene un genio bastante importante que luego no no llega a la cosa nada ¿no? pero sí que le marca mucho su espacio y defiende mucho su territorio bueno por aquí veis esta camita también que hacía un montón de meses que no que no la ponía ¿vale? de esta que se engancha ahí en la altura que bueno la he puesto un poquito baja como veis esta no tengo más remedio que clavarla aquí en el techo porque aquí como veis pues no hay ningún palito y en cambio a que la enganche la he puesto un poquito más bajo y la verdad es que así sí que se suben ¿vale? contra más bajito este pues más se suben y estas pues las he puesto una altura menos que el techo y bueno por aquí abajo pues nada tiene un espacio diáfano que también se meten aquí ya sabéis pasillo ¿vale? por aquí no suelo poner nada porque si no les quita todo el sitio por ahí lo que he puesto es el bebedero ahí arriba que siempre lo tengo abajo y digo bueno voy a cambiarlo que siempre está puesto en el mismo sitio y bueno ahí la veis a bebiendo todavía no ha bebido Misaki y esto es muy raro ya sabéis que ya tiene que demostrar siempre lo bien que bebe ahora beberá supongo y bueno aquí tenemos una enera ¿vale? hecha con la rejilla ¿vale? con rejillas de la misma jaula C y C si sois nuevos para hacer este tipo de jaulas tengo un vídeo en el canal también os dejo en la descripción el vídeo ¿vale? que siempre me preguntáis está siempre en todos los room tour está en la descripción el vídeo de cómo hacerlo bueno pues esta rejita ya veis se coge con dos briditas en los dos laterales y cabe muchísimo muchísimo eno así que aprovechamos que en el segundo piso siempre me cuesta más ponerle cositas por el hecho de que tiene este cuadradito aquí que quita bastante espacio y tampoco puedes ponerle cosas muy grandes y entonces entorpece un poquito pero bueno el motivo del cuadradito este ya sabéis que es para poder acceder fácilmente al piso de abajo porque si no si me llegara por aquí la base a ver quién accede por ahí ¿no? y bueno vamos a ver el piso de abajo bueno por aquí vemos que hay bastante espacio por este lado la esquinera ya sabéis que yo la utilizo para darle las verduras la comida fresca y estos días están teniendo un montón de verdura fresca que cogí del campo rúcula silvestre sobre todo y diente de león ¿vale? les cogí un montón así que están teniendo bastante hierbita fresca cogida del campo y bueno por aquí veis que he puesto esto que el mes pasado estaba aquí donde estaba el heno que también lo hice yo con ya veis nada más dos bases de cajas de fresa pintado un poco así regulero y las maderitas estas que son para que ellos rogan y demás ¿vale? pues ya veis que lo he atado por abajo a ver gordita que siempre está en medio la gorda siempre está en medio no sé cómo lo hace mira cómo le brilla el pelo a la tía cómo eres tan guapa ¿eh? y bueno pues eso esto hace pues un poco de cueva de separación porque así como dejar todo este espacio sin nada y quería poner a limpiar ahora bien el túnel de cuerda así que digo venga voy a quitarlo y le pongo otra cosa y bueno por este lado de aquí bueno por aquí veis que he puesto una camita también de esas como la que estaba arriba de cualquier bazar y sitio así las encontráis que igual le vale dos o tres euros estas chiquititas esta casita que la verdad es que estoy súper cansada ya del dibujo pero como siempre pienso va pues ya cuando se dejaste la tiro pero es que la verdad es que no se estropea porque como sabéis que le puse esta también bueno en el canal también tenéis como hacerla está hecha con dos cajas de fresa ¿os acordáis que le puse plástico? pues nada no se estropea porque no se moja la madera ni nada así que estoy pensando en repintarla aunque me gustan más los tonos naturales pero las cajas de fresa como tienen los logos por aquí y tal suelen ser súper feas entonces como para dejarlas natural no suele quedar muy bien pero me gustaría cambiarla un poco el color y todo eso y bueno nada es ya veis una cuevecita que la utilizan también bastante ¿vale? y también se meten por aquí por el lateral o sea que pueden hacer ti, ti, ti y subirse por aquí he utilizado otras dos rejitas ¿vale? una puesta separando los dos espacios y esta con bridas sujeta a los cuatro extremos ¿vale? a las rejas de fuera y a esta y ya veis simplemente un trapito encima y hace de camita es verdad que lo malo que tiene es que como veis le cae la viruta porque está justo ahí la rampa y tiene pues un huequecito lo veis ahí y suele caer ir cayendo un poco la viruta pero bueno no pasa nada no vamos a ponernos tiquismiquis con todo y abajo pues tienen también otro espacio vamos es como doble camita porque abajo no le pongo cama porque ya tienen también muchas telas muchas camas y tal y así si quieren estar el lado de abajo y hace mucho pipí y tal pues así se queda ya en la viruta y ya está y ahí pues otro juguetillo bueno y nada más bichejos no sé si ha quedado muy corto este vídeo o ha ido bien no sabría decirlo pero bueno más o menos habéis visto las cositas los cambios que ha habido en las jaulas habéis visto las pequeñas se apura que se está quedando dormidita y por aquí esta misa aquí que no puedo verla bien por ahí está la veis comiendo bien ¿no? y bueno pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido un ratito y os haya dado ideas para las casitas de vuestros bichetes si es así darle un me gusta compartir también con vuestros amigos no olvides suscribirte si no lo estás y darle a la campanita que hay al lado de suscribirse para que te llegue una notificación de cuando suba un vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!